Bueno, estamos con Bernardo Camacho, gerente de Xbox Colombia. Bernardo, buenas noches, un saludo para Chillerosan.com ¿Cómo están todos? ¿Cómo les ha ido? Bien, Bernardo, estamos acá en este primer aniversario de Kinect. Queremos que nos comente cómo ha sido el recibimiento de esta fabulosa tecnología en Colombia, las ventas, el juego más vendido y el futuro a corto plazo de este dispositivo tan importante. Bueno, claro que sí. Primero que todo, les quiero dar a todos los colombianos las gracias en nombre de Microsoft, 360 Colombia, por habernos apoyado en este primer aniversario de Kinect. Hemos crecido muchísimo, como ustedes han visto, el portafolio de juegos también viene creciendo de forma importante y ya tenemos muchos más títulos para que los colombianos puedan disfrutar en familia o en amigos, pararse en el sofá y tener una actividad con videojuegos mucho más activa y divertida con amigos y con familiares. Entonces, primero que todo, muchas gracias. Segundo, les cuento un poco de datos. Kinect es el dispositivo electrónico en el mundo de mayor venta. Colombia es el país que tiene la mejor participación de mercado en el mundo de Xbox con sus competidores. Y con Kinect, el año pasado exactamente es un año, Xbox como consola en el mundo es la número uno para el 2011. Entonces, nuevamente, muchas gracias por todo el apoyo. ¿Qué es lo que viene? Como han visto, vienen muchos más juegos ahora para los fuertes jugadores de Xbox 360, los que han aprendido a jugar con el control que también les ha gustado. Por supuesto, no vamos a abandonar la nueva audiencia de niños y de mujeres y de familias para que jueguen Kinect. Vamos a tener títulos que estamos lanzando hoy como Kinect, Disneyland, que la gente puede entrar al parque de Disney y ver diferentes atracciones. Dance Central 2, que es un target perfecto para la gente que le gusta bailar. Y Kinect 4 2 con 6 nuevos deportes, que es exactamente muy divertido. Pero vienen juegos también para los hardcore gamers, por ejemplo nosotros, como Mass Effect, como Ghost Recon, como por ejemplo Kinect Stowers, que viene el próximo año. Sabemos que hay muchos seguidores, millones de seguidores a nivel mundial de esta gran franquicia de Stowers y que la vamos a poder tratar es exclusiva para Kinect de Xbox 360. Bernardo, ¿cuál ha sido en este año el juego más exitoso de Kinect acá en Colombia? En el mundo el juego más exitoso de Kinect ha sido Kinexport. Se han vendido más de 3 millones de unidades. En Colombia es el juego de Kinect más vendido. El segundo juego es Dance Central. Dance Central se vendieron 2.5 millones de unidades y el juego es el segundo título más vendido en nuestro país. Bueno, Bernardo, muchas gracias. Y bueno, para despedirnos, invite a los lectores de ShigeruSan.com a jugar Kinect y a comprar los nuevos juegos. Pero por supuesto, están todos muy invitados a conocer esta nueva tecnología, a jugar a nuevos juegos en familia, con sus amigos. Pero además, recuerden que Kinect para ellos presenta Kinect. Se está volviendo un dispositivo que no solamente es de juego, sino un dispositivo que está ayudando en diferentes avances tecnológicos en términos de ciencia, en términos de medicina, de música. Así que el sensor es una tecnología lista para el futuro que la estamos en este momento empezando a cultivar y vamos a ver frutos muy grandes en el futuro a nivel tecnológico. Muchas gracias a todos. Un abrazo.